Música Nos estamos informando sobre lo que realmente queremos hacer, estamos viendo que no tenemos tantas diferencias. Los jóvenes de ahora lo que tratamos de hacer es romper todas esas fronteras, todos esos estereotipos que han creado los adultos durante mucho tiempo. Estamos viendo que no somos tan diferentes entre todos. Música Me parece que ha sido un taller bastante interactivo, en el que se han tomado en cuenta las opiniones de cada uno de los jóvenes que estamos aquí, ninguna se ha dejado por fuera, ha estado muy chiva. Música La expectativa que yo tenía era tener un taller donde pudiéramos conversar sobre nuestras propuestas, sobre los diferentes problemas que vivimos los jóvenes en el mundo, cómo podemos solucionarlos y sobre cómo podemos empoderar a los jóvenes a que se involucren a cambiar aquellas realidades que tal vez para nosotros no están de la mejor forma. Música No nos quedemos callados, si no estamos de acuerdo con algo, que digamos, qué sentimos, expresemos, porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. Música Hagámonos oír sin opacar a los demás. No tenerle miedo al cambio. Unidos somos más. Levantemos nuestra voz. Música 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 Música